hola que tal amigos en esta ocasión vamos a ver un tutorial muy sencillo muy fácil el cual es como obtener ors infinito y el gas guard 1 se que esto es muy antiguo y todo pero siempre que iba a ser esto el tiempo el templo del oráculo es el lugar en el cual debemos estar situado el tiempo para poder hacer esto es simplemente algo de estrategia y bueno justamente lo que vamos a hacer es esto llegar y arrinconar lo que son dos estatuas y las estatuas van a funcionar como una especie de emboscada para lo que es el pajarraco este los murciélagos ya que sale mucho pero son limitados son limitados vale ahí sale la cinemática y bueno nos saltamos la cinemática y ahí tenemos lo que son los pajarracos o los murciélagos como ustedes quieran decirle vale vamos a la estatus que esta hacia la izquierda y bueno les digo que no maten a los a los pajarracos ya que como les indico son limitados y si los matan ya no nos van a dar orbs rojo y la idea es cubrirse nada más vamos a llegar y arrinconar hacia el lado derecho o izquierdo o como ustedes se les haga vamos a pasar vale solamente repitan lo que es la sección si no les sale la primera tiene que salir el segundo vale arrinconan simplemente tapan un hoyo y el acá lo movemos hacia el derecho como les digo se tiene que cubrir de los pajarracos y ese ataque que ellos hacen es su debilidad vale lo que vamos a hacer es mover el de la derecha hacia la derecha sin tapar el hueco de el orificio donde salen ellos vale lo movemos justamente en el cuadro que les estoy diciendo en medio ya ese es nuestro objetivo moverlo bien asegurarlo bien hacia la derecha vale y luego de eso de moverlo hacia la derecha de que esté bien hacia la derecha en toda la esquina vale y nos quedamos viendo hacia allá una vez que nos cubrimos vamos a atrapar lo que es el pajarraco no importa si se demora mucho no pasa nada la idea es que ellos caigan en esta trampa tiene que caer el uno hacia donde yo estoy viendo vale la idea es eso sin medio sin nada sin devolverlo o intentar este tipo funciona es 100% efectivo no es fake es lo que es vale solo tenemos que esperar ser pacientes cubrirnos y obviamente este como que le damos una especie de contangulo una especie de golpecitos hacia adelante sin matarlo les salten cúmbrase y un golpecito hacia adelante y ahí está y me sigue dando orbs sin yo hacer nada de hecho me puedo alejar y siguen los orbs ahí ya tengo 34 y de hecho pueden matar el resto de pajarracos que salgan no pasa nada ahí tenemos lo que es la magia infinita claro la magia infinita la hero horse infinita que eso sirve para lo que es subir el nivel de nuestros de nuestros armaduras y todo ven y siguen dando y así hasta llegar al 99 y la idea es eso todo ven me siguen dando me siguen dando miren miren eso, miren eso, miren eso, miren eso y me sigo cubriendo esto es un trap dance La idea es llegar y llegar hasta el 99, obviamente que es algo incómodo que estos pajarracos vengan y estén incomodando y ustedes saben a lo que me refiero, entonces eso es lo que sé. Vale, ahí estamos subiendo un poco de nivel, yes, 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 y seguimos obteniendo nuestro horror. De hecho el pajarraco puede producir hasta, pero no se imagina. La idea es estar en un poco cerca y no alejarse. Y ahí, lo ven, por si. Esto es muy básico, muy esencial y algún día me gustaría llegar y compartir ciertos trucos con las demás personas. Y él dijo que el pajarraco se siga moviendo y todo, todo, no sé qué le sucede, parece un tonto, ahí sí, todo glitchado, pero obviamente no olviden comentar y suscribirse. Y por cierto, este truco no fue descubierto por mí, fue por una persona que se encuentra, olviden comentar y suscribirse. Hasta la próxima.